Bueno amigos, pues ya hice la primera parte hablando de este partido Liverpool contra Real Madrid donde exponía por qué me da miedo el Liverpool, por qué creo inclusive que se va a llevar este partido pero están jugando la final contra el Real Madrid, el equipo con más Champions y como dicen el Madrid no juega finales, las gana, tienen que ganar esta final no existe pensar en perder, ni siquiera contemplarlo cuando se trata de una final y mucho menos de Champions así que para comenzar ya con esto, uno de los puntos importantes es entender la ventaja que tenemos teniendo a Ancelotti muchos están criticándolo, pues bueno, con el Everton le ganó a Liverpool que antes dirigió al Napoli, ese equipo no es nadie, pues bueno, con el Napoli le ganó un Liverpool porque se puede decir, con el Everton le ganó a Liverpool, que hizo su peor temporada con Klopp bueno, Zidane también le ganó ese Liverpool, pero con el Napoli le ganó un Liverpool fantástico si hay un entrenador con experiencia, aparte en finales de Champions, a un solo partido contra Klopp que puede ganar y que puede dar sorpresas y que puede aprovechar el talento de esta plantilla ya se ha demostrado, ese es Ancelotti así que, yendo directamente al grano, creo que el once de Liverpool lo tenemos bastante claro podría ser este, aunque si Fabinho no está o no se quiere arriesgar a Klopp poniendo a Fabinho Henderson claramente puede ocupar su lugar antes de Fabinho, Henderson juega en esta posición pero realmente el juego de Liverpool no cambia mucho por eso, si bien es cierto que las bajas te ponen a un mismo nivel más o menos físicamente porque el Madrid llega descansado y todo, pero el Liverpool tiene un físico envidiable es el equipo con más intensidad seguramente de toda Europa pues se puede pensar que están un poco equilibrados y es una ventaja para el Madrid ya que justamente creo que Ancelotti va a salir con un 4-4-2 y el 4-4-2 le permite al Madrid, y lo hemos visto contra el City por ejemplo ser más estable, estar más equilibrado en los partidos y uno de los puntos principales que nos debe preocupar de Liverpool es justamente la presión como el Madrid puede salir desde atrás ante esa presión la que también considero es la mejor presión alta de un equipo en Europa pues bueno, aquí es donde empezamos a recordar un poco que ha hecho Ancelotti antes ya que dicen que de táctica no sabe nada pero Ancelotti en el Napoli ya nos mostró dos recursos para hacerle daño desde la salida y no solamente hacer daño, sino incluso hasta tener un poco más la posesión que Liverpool aquí les dejo el video de aquel análisis que hice de ese partido pero vimos como ese Napoli salió con un 4-4-2 e inclusive como a pesar de que podamos pensar que hay superioridad numérica con un 4-4-2 el Liverpool puede lograr tapar las líneas de pase pero lo que vimos aquí, y seguramente podamos ver con el Madrid fue esta especie de diamante donde le hacía un 4 contra 2 a Liverpool y que junto a esto buscaba cargar mucho hacia un costado a Liverpool esto le permitía a Ancelotti buscar tener superioridad numérica generar espacios para encontrar a un hombre libre e inclusive este hombre libre se encontraba en esta zona gracias al posicionamiento de estos 4 hombres ofensivamente con la última línea de Liverpool y es que en la presión de Liverpool en muchas ocasiones podemos ver tanto a Alexander-Arnold o a Robertson subir a marcar directamente al lateral del otro equipo por lo que se puede lograr algo similar a esto por ejemplo, aquí Valverde sería este jugador que atrae a Van Dijk y este jugador que está aquí podría ser el pase entre líneas para encontrar a Modric Vinicius en este caso hace que Robertson lo siga y Benzema quedaría en la marca de Conaté esto, todo esto que estamos viendo permite que el Madrid pueda circular la pelota ante la presión de Liverpool pero al mismo tiempo cargar hacia un costado al mismo Liverpool permitiría que por ejemplo Mendy pudiera progresar completamente libre por banda y sorprender y ustedes pueden ver estos ejemplos de como aquel Napoli estaba haciéndole mucho daño a esta manera a Liverpool entonces el Madrid podría hacer algo similar ya que también creo que en este partido el Madrid no va a tener tanto la posición quizás la tenga un poco menos pero no deben renunciar completamente a ella aunque pueda parecerlo que se echan para atrás y esperan a la contra sí, hay que saber jugar en bloque bajo pero estar atrás en momentos no significa que el Madrid quiera siempre estar defendiéndose y eso lo vimos en aquel partido Ancelotti no salió nada más a jugarles así también salió a buscarlos, a presionar a Liverpool y seguramente en este partido lo haga obviamente con ciertas reservas porque ambos equipos en la final saben que el otro puede hacerle daño con espacios así que no creo que tomen tantos riesgos este mismo 4-4-2 puede ayudar a evitar que se vuelva a repetir una jugada como el gol que vimos de Marés donde exactamente cuando metió a Rodrigo el Madrid en la presión observó un error de Rodrigo el cual obliga a Casemiro a adelantarse y dejar todo este espacio y así fue como Marés pudo anotar su gol imagínense esto con Salah, el Liverpool en esta clase de jugadas con esta cantidad de espacio es muy peligroso y esta clase de jugadas no las vimos durante todo el tiempo que se conservó ese 4-4-2 y que no estuvo Rodrigo ya que siempre estuvo muy atento Casemiro para cubrir quizás si no llega a estar Toni Kroos y pones un 4-3-3 pero con Camavinga se puede evitar ver esto de nuevo pero creo que Ancelotti optará por usar un 4-4-2 ahora otra cosa que se tiene que aprovechar ante la presión de Liverpool es salir en largo o saltar la línea rápidamente así se les puede sorprender muchísimo porque juegan muy adelantados y suelen dejar mucho espacio frente a la última línea de sus defensas el Villarreal explotó esto muy bien con transiciones súper rápidas y obviamente el Chelsea y el Madrid tiene velocidad, Valverde es rápido, Vinicius no se diga y justamente a eso quería llegar Vinicius es un factor determinante, tiene que buscar muchísimo ese 1-1 frente a Alexander-Arnold ya que el partido pasado Walker lo defendió muy bien pero Arnold no es tan bueno no digo que le pueda ganar algún 1-1 pero Vinicius tiene que buscarle, tiene que buscarle, desbordarlo, hacer una pared ahí con Benzema si Vinicius está un poco atrevido puede sorprender mucho a Liverpool en esta clase de jugadas y sobre todo ganándole la espalda así que nuevamente Vinicius puede ser un factor súper determinante en esta final y ahora pasando a qué debe hacer Madrid cuando logre pasar la mitad de la cancha o cuando se esté posicionando en el área de Liverpool, el Liverpool esté más en un bloque medio, bajo o logren sorprender alguna transición rápida pues el Madrid debe aprovechar muchísimo las bandas, no solamente con Vinicius, con sus laterales porque Liverpool casi siempre queda mal parado, incluso ya lo mencionamos en cómo Vinicius puede arrastrar a Alexander-Arnold y cómo desde un centro es muy normal ver a laterales entrando solos con equipos que se han enfrentado a este Liverpool entonces el Madrid puede aprovechar eso pero no solamente este recurso es importante creo que Ancelotti buscará liberar a Benzema de la siguiente manera y es que ya les puse el ejemplo donde Valverde o donde hipotéticamente Valverde estaría trayendo a Van Dijk hacia la banda bueno, supongamos que Carvajal está explotando a esa banda derecha Van Dijk está al pendiente de Valverde aquí es donde va a ser importante ver movimientos entre Benzema y Vinicius ya que si Vinicius en algún momento va hacia dentro del área se reparte la marca con Conaté y le pasará a Benzema su marca de Alexander-Arnold donde ahí en el juego aéreo Benzema llegando al segundo poste podría hacer mucho daño ganarle seguramente en el juego aéreo e inclusive tener alguna chance de rematar hay que buscar mucho esto para liberar a Benzema o inclusive Benzema puede desmarcarse hacia atrás y quedar un poco más a la media luna para buscar algún remate pero sí hay que aprovechar que Alexander-Arnold no es tan solvente defensivamente y lo otro que puede aprovechar el Madrid es que el Liverpool cuando está regresando a veces suele tardar Henderson, Fabinho y Keita pueden tardar les puede costar ese retroceso en algunos momentos o sobre todo a finales del partido así que Modric, Kroos deben buscar disparar posicionarse, llegar hasta ahí para disparar creo que Modric puede llegar a tener alguna oportunidad y como ya lo vimos como le planteó el partido con el Napoli vemos a este hombre aquí creo que Modric va a terminar jugando en este rol así que mucho ojo como ustedes pueden ver el Madrid con un buen planteamiento y con lo que hemos visto de Ancelotti en otros partidos contra el Liverpool puede hacerle daño sobre todo con el talento de esta plantilla si hay un equipo que puede salir de la presión del Liverpool ese es el Madrid y con Modric incluso más entonces por eso veo muy claro que Kroos también vaya a jugar desde el inicio Kroos es buenísimo con estos cambios de juego donde podemos sorprender a Liverpool entrando solos por banda y como ya se planteó en la final como bien lo dijo Betoni porque tiene un análisis buenísimo de aquella final contra el Liverpool podemos ver que Casemiro cuando suban los jugadores de Liverpool pues Casemiro junto con algún lateral que va a estar al pendiente por ejemplo Carvajal o Mendy van a estar al pendiente de cuando subir pero regularmente quedarse un poco atrás para siempre tener un 4 contra 3 en las contras y mínimo que quede Casemiro, Militao y Alava para que no sorprenda porque es mucha la velocidad de Liverpool entonces si bien es cierto se puede hacer daño con los laterales tienen que calcular muy bien cuando subir pero si ustedes se fijan creo que se va a buscar hacer más daño con Carvajal y que Mendy sea el que tenga más precauciones a la hora de salir y echarle mucho encima a Vinicius para después intercambiar con Benzema y esto puede hacer que Madrid pueda hacerle daño a este Liverpool ahora defensivamente ya vimos como en la vuelta con este 4-4-2 se puede reconvertir a un 5-3-2 o a un 5-4-1 de esta manera se evitó que el City llegara al arco prácticamente en la primera parte no generaron mucho peligro a diferencia por ejemplo de la ida donde no estuvo Casemiro entonces me preocupa un poco más que Liverpool tira más centros y pueda tener más facilidad de hacer daño de esta manera que el City pero podríamos esperar que Liverpool esté en un día malo a la hora de resolver y que Salah esté demasiado egoísta porque Courtois ha sido un factor determinante fundamental y esperemos que nos pueda salvar de alguna porque Liverpool va a tener ocasiones las va a generar pero al final el equipo no debe buscar otra remontada más no hay que echarse atrás por completo no hay que dejar que Liverpool empuje al Madrid hacia su área porque va a ser incluso difícil tratar de contraatacarles ya que les mostré como el press tras pérdida del Liverpool es demasiado asfixiante recuperan la pelota rapidísimo y atacan muy rápido y como puntos extra que todos sabemos pues hay que cuidarse mucho y no menospreciar tampoco el juego aéreo el balón parado puede ser clave en muchos momentos y tenemos también aparte del balón parado pues una ventaja cuando puedan entrar Camavinga y Rodrigo para revolucionar físicamente el partido de un Liverpool que seguramente en la segunda parte pueda estar un poco más cansado pero como les digo no hay que buscar la épica y obviamente no creo que Ancelotti vaya a buscar eso pero tampoco hay que darse por vencidos ya que Liverpool fácilmente puede ir ganando y hay que estar atentos a esos primeros 25 minutos de una presión que puede ser abrumadora de Liverpool donde creo que buscan el primer gol porque ese primer gol te permite acomodarte mejor en el partido si Liverpool mete gol rápido seguramente juega la contra porque así le puede hacer más daño al Madrid entonces hay que buscar ese primer gol antes que Liverpool ya que ellos no tienen ningún problema en jugar con un bloque bajo y en el bloque bajo a diferencia del City son mejores y no queremos ver a Salah, Mané o Luis Díaz con una carretera libre por delante así que bueno amigos esperemos que Ancelotti haga el mejor planteamiento si pierde para mí no cambian mucho las cosas con Ancelotti realmente Liverpool es superior en estos momentos incluso con las lesiones que podamos pensar pero Ancelotti ha hecho un trabajo brutal y si hace esto es que ya le ha ganado a Klopp si hay una razón por la que pueda confiar y haga esta clase de video de cómo se le puede ganar es justamente porque está Ancelotti creo que se le puede ganar a Liverpool pero bueno amigos muero porque llegué ya a este partido pongan ustedes acá abajo qué piensan su pronóstico el Madrid nunca se rinde a la Madrid recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video sí ¡SUSCRIBETE!